Los hechiceros, les cuento, eran los doctores del lugar. Ellos curaban enfermedades, ¿sí? Y curaban con plantas, curaban con plantas de la zona, ¿sí? Seguramente ustedes también, no sé, sus abuelos o alguien seguramente curaba con alguna planta o les daban algún tecito para que se curen de algún dolor. Bueno, eso hacían antes. Y dentro de las casas, lo que hacían era calentar recipientes con agua, les ponían piedras y con eso generaban vapor y se bañaban con ese vapor. ¿Sí? Porque no tenían baños. Bueno, vamos para acá. Y acá hay unos chicos jugando. A ver, los chicos jugando. Ah, dime, los chicos jugando. Sabemos que los chicos jugaban con muñecas y las nenas jugaban con muñecas. Y los chicos lo que hacían...